Se ha hallado el cadáver de una ciudadana de unos 30 años de edad en las inmediaciones de la playa de Bome Bata y hasta la fecha se desconoce su identidad. En los titulares también destacamos la reunión del vicepresidente de la república, su excelencia Angemo Bianmangue, en Roma, con el director ejecutivo de la empresa nacional de hidrocarburos italiana de Alcusti. Germán Charlo, campeón mundial de boxeo de peso mediano, ha visitado las instalaciones de Canigre y Orfanato de Malabo con los miembros de la Fegibox. Se ha hallado el cadáver de una ciudadana de unos 30 años de edad en las inmediaciones de la playa de Bome Bata y hasta la fecha se desconoce su identidad. Durante la extorrección del paciente hemos constatado que el paciente desde a nivel del cráneo se presenta pequeñas lesiones sangrantes a nivel del temporal izquierdo y otra también del temporal derecho. Hola, muy buenas. En breve desarrollamos las noticias que acabamos de destacar, además de otras correspondientes a la jornada de hoy. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches, Esimi. En el telediario de hoy también les informaremos de la audiencia de la primera tema de la nación con el embajador de la República Popular China y el boxeador estadounidense que se encuentra en el país. Todo eso durante el estado del informativo. Pero antes conozcamos la autoridad deportiva con Kachina. Buenas noches. Muy buenas noches, Esimi. Se acaba la aventura de Zalac Nacional en la cancha. Juan Michá, quien compareció en rueda de prensa tras la eliminación de Zalac Nacional, ha señalado los detalles en el partido que marcaron la derrota de Zalac Nacional. El vicepresidente de la República, su excelencia Angemo Biarmange, que se encuentra de viaje oficial en Roma, Italia, se ha reunido con el director ejecutivo del Ente Nacional de Hidrocarburos italiano, Claudio Descalzi. La petrolera pública italiana Eni desea explorar el mercado de petróleo y gas de Guinea Ecuatorial. Así lo ha manifestado su director ejecutivo, Claudio Descalzi, en la cita que ha mantenido este domingo en Roma con el vicepresidente ecuatorgineano, quien se encuentra en Italia en una visita oficial. Durante el encuentro, su excelencia Angemo Biarmange, en su visión estratégica de trabajar para la expansión de la marca Made in Guinea a fin de conquistar la inversión extranjera, ha presentado al empresario europeo la batería de oportunidades que ofrece Guinea Ecuatorial. Se trata de su buen clima de negocio, los recursos naturales basados en yacimientos de petróleo, reservas de gas, así como la tierra fértil que posee el país. Un atractivo mercado que el Ente Nacional de Hidrocarburos quiere explorar, con el propósito de acompañar al ejecutivo de Malabo en sus esfuerzos de impulsar la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo. Es una empresa, una de las que llamamos exploracionistas, muy buenos. Hemos tenido una reunión con el presidente de ENI, repasando todas las posibilidades de cooperación y de colaboración con Guinea Ecuatorial, especialmente con nuestras empresas nacionales, entre ellas Petrol y Zona Gas. Hemos hecho un buen repaso de todas las posibilidades que hay, esto y se ha acordado que tiene que seguir habiendo interacciones futuras para cristalizar la cooperación. El mercado ecuatorgineano de hidrocarburos está predominado por las empresas estadounidenses. Ha dicho en que me voy a mangue, pero el país tiene las puertas abiertas para cualquier empresa internacional, incluida ENI, cuyo país ayudó a Guinea Ecuatorial aun cuando no había alcanzado el crecimiento económico, ha matizado el político ecuatorgineano. Por lo que, si esta iniciativa resultase fructífera, Italia sería el primer país de la comunidad europea en desembarcar en tierras ecuatorgineanas, en el mercado de petróleo y gas. ENI fue fundada el 10 de febrero de 1953. Se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas, comercialización de gas, generación de electricidad, entre otras actividades. Con sede en Roma, está presente en 66 países de 5 continentes. Aparte de su deseo de acompañar al gobierno ecuatorgineano en su plan de diversificación de fuentes de ingreso en el sector de hidrocarburos, la directiva de ENI también promete viajar a Malabo en fechas próximas, para presentar ambiciosos proyectos sobre agricultura y energía. Una visión que el miembro del Ejecutivo de Malabo ha dejado las puertas abiertas. Seguimos en Italia, donde el presidente del país europeo, Sergio Mattarella, ha ofrecido una cena a todas las delegaciones que participan en la Cumbre Italia-África, que se celebra desde este lunes en la ciudad de Roma, encabezada por la primera ministra italiana, Giorgio Meloni. En la Cumbre, que reúne a más de 20 jefes de Estado y gobierno africanos, Guinea Ecuatorial está representada por una delegación encabezada por su excelencia Teodoro Nguemoviamangue. El jefe de Estado, Sergio Mattarella, decía la bienvenida a los participantes de la Cumbre Italia-África. Lo ha hecho con una cena de gala, organizada en el Romano Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de la República, con ocasión de la Conferencia Europa-África. En esa cita, inaugurada oficialmente en la noche de este domingo, han asistido más de una veintena de líderes africanos, entre ellos el vicepresidente, su excelencia Nguemoviamangue, en representación del jefe de Estado ecuatogineano. También han respondido presente a la invitación los dirigentes de las instituciones de la Comunidad Europea. En la ceremonia que se ha desarrollado este lunes, el gobierno del país anfitrión y los dirigentes del continente africano han conversado sobre el nuevo enfoque de cooperación, con mayor énfasis en cuestiones de energía y emigración. Salimos de Italia. La primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obiang, ha recibido en audiencia este lunes a varias personalidades. Se trata de Wang Wengang, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, acreditado en Guinea Ecuatorial, y el boxeador estadounidense Zermar Charlo, quien desde hace varios días se encuentra de visita en nuestro país. Gracias, señor Wang Wengang. Guinea Ecuatorial y la República Popular China guardan muy buenas relaciones diplomáticas desde hace ya más de 50 años. Dichas relaciones propician un continuo intercambio para favorecer el desarrollo de los dos países. En este sentido, su excelencia, doña Constancia Mangue de Obiang, ha visto a bien conversar este lunes con el embajador de este país amigo para barajar la posibilidad de reforzar dicha cooperación en distintos campos sociales. Un encuentro fructífero, ha señalado el diplomático, quien por primera vez desde su designación en Guinea Ecuatorial ha podido conversar con la primera dama de la nación. La conversación ha sido muy amistosa entre ambas partes y hemos llegado al acuerdo de que China y Guinea Ecuatorial somos buenos amigos, buenos socios y buenos hermanos. Hemos tratado del tema de la colaboración pragmática entre las dos partes y también estamos dispuestos a estrechar más la cooperación en los sectores como la enseñanza, la cultura y también los servicios públicos. La segunda audiencia ha sido con Germán Charleau, boxeador estadounidense y campeón mundial de peso mediano, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. Es considerado uno de los pugilistas de mayor calidad en la actualidad. Llega a Guinea Ecuatorial a invitación de la Federación Ecuato-Guineana de Kickboxing para entablar las bases de una futura cooperación que podría ayudar a desarrollar el sector e internacionalizar a nuestros deportistas. La primera dama de la nación le ha dado la bienvenida al país y ha felicitado sus buenas intenciones centradas en impulsar este deporte en nuestro país. El encuentro entre las partes se fundamenta en el deseo del campeón mundial de apoyar a Guinea Ecuatorial en algunos campos sociales como el Comité de Apoyo al Niño Ecuatorial y la Fundación Constancia Manguenzo Ocomo. Gracias por la acogida de la que he sido objeto. El objetivo de esta audiencia con la primera dama es traer más luz a nivel de los campeonatos de boxeo y que el continente africano sepa que tienen a un campeón a su lado. También hemos sabido de este encuentro en el que han asistido el presidente honorífico y el vicepresidente de la Fegibox que dicha institución deportiva está creando un plan de desarrollo del boxeo nacional desde la base. Por ello considera importante trabajar con grandes actores del boxeo mundial como Germán Charlo para orientar y alcanzar los objetivos de que Guinea Ecuatorial sea un país también reconocido en este campo. Germán Charlo tiene un récord de más de 30 combates de los que ha salido invicto, 22 de los cuales dejando caos a sus adversarios en los primeros 5 minutos. El encuentro con la primera dama de la nación, donde ha estado también acompañado de su esposa y ha podido mostrar algunos de los logros internacionales alcanzados, se ha concluido con una foto de familia. Lo hemos avanzado hace unos instantes. El campeón mundial de boxeo en peso medio, el norteamericano Germán Charlo, ha visitado este lunes las instalaciones de Canije Orfanato y el Centro Cultural Ecuator-Guineano de Malabo. El presidente honorífico de la Fegibox, Pastor Obiar Mange, le ha acompañado durante estas visitas. Así, llegaba al comité de apoyo al niño ecuatorguineano, el actual campeón de peso mediano vigente por el Consejo Mundial de Boxeo, el americano Germán Charlo. Entidad fundada por doña Constancia Mange de Obián, primera dama de la República de Guinea Ecuatorial, para ayudar a las capas más desfavorecidas de la sociedad y en especial a los niños y niñas más vulnerables. Profesores, niños y niñas del Canije, han recibido con todo el honor a Germán Charlo y su equipo. A esta visita le ha acompañado Pastor Obiar Mange, conocido como Hassan, y el nuevo vicepresidente de la Fegibox, Miguel Bobian. La directiva del centro y los visitantes están manteniendo una charla de armonía donde han hablado, entre otras cosas, de una posible colaboración en el futuro. Antes de abandonar el comité de apoyo, el visitante Germán Charlo plasmaba su firma en el libro de visitantes del centro. Para finalizar, con una foto de familia con los niños y niñas, profesores y la directiva, cerraba la agenda en el Canije. Gracias por venir. ¡Tú traes! ¡Ole, Juan! ¡Táis! El orfanato de Malabu ha sido otro lugar visitado por el campeón del mundo de boxeo en el peso mediano. Los niños y niñas del orfanato, contentos y contentas, toros y toras, recibían con cánticos y aplausos al campeón del mundo y al equipo de la Fegibox, encabezado por el presidente honorífico, Pastor Obiar Mange. El campeón del mundo, muy entusiasmado por la visita, ha matizado que está muy contento de ver a tantos niños y niñas sonrientes y espera que algún día ellos o ellas puedan ser campeones como él. La última visita de este lunes ha sido en el Centro Cultural Ecuatorgueniano de Malabo, guiados por el director general del centro, José Antonio Nomobam. Los visitantes han recorrido las instalaciones del centro, viendo las obras de los ecuatorguenianos instalados en la sala del museo. Cambiamos de tema. El encargado de negocios de la Embajada de la India en Guinea Ecuatorial ha declarado durante la celebración del 75 aniversario de la independencia del gigante asiático que las relaciones de amistad y de cooperación entre Malabo y Nueva Delhi han mejorado por los diversos acuerdos que ambos gobiernos tienen suscritos. Durante la vela del diplomático indio, ha mostrado en su discurso la satisfacción de su pueblo por las excelentes contribuciones que su país realiza en Guinea Ecuatorial e igualmente ha asegurado que su gobierno seguirá apostando por el desarrollo y compromiso con el Estado ecuatorgueniano. El diplomático indio ha resaltado que India y Guinea Ecuatorial tienen suscrito varios acuerdos de colaboración en sectores como la educación, la sanidad, el medio ambiente, la cultura y en la economía. El propósito de la firma de estos acuerdos según el encargo de negocios es garantizar un futuro mejor para ambos países. El canciller indio ha aprovechado la cita para repasar la visita de Estado que el presidente de la República de Guinea Ecuatorial realizó en la India, donde su encuentro con su homólogo indio acordaron firmar otros acuerdos y memorándum de entendimiento para extender su cooperación en campos como la medicina tradicional, las plantas medicinales y las tecnologías de la información y comunicación. Por su parte, Víctora Nanchamiz Yocom, consejera presidencial en el Ministerio de Asuntos Exteriores en su intervención, ha destacado la relación de amistad entre ambos estados y ha ahorrado esperanza para que éstas continúen en las futuras generaciones. Este fin de semana, la Fundación Constancia Mangen y Zocomo ha hecho entrega de kits de alimentos en los distritos de Vivillín, Bini y Niefan. Este fin de semana, esta institución solidaria ha repartido alimentos a varias personas en diferentes pueblos de Vivillín. La Fundación Constancia Mangen y Zocomo asistió a un total de ocho personas en los poblados de Abangzom y en el municipio de Villavillán. Los agraciados personas de tercera edad y azotadas por la soledad han mostrado su agradecimiento como si fuese el primer día. Por otra parte, en la ciudad de Mbini también la Fundación Constancia Mangen Zocomo hacía la misma actividad humanitaria en los consejos de poblados de Shenze, Binguru y Atom. 14 personas han sido las agraciadas, todas en situación de desamparo generalmente, enfermas y acogidas por vecinos. Centro Sur fue el último lugar donde durante la pasada semana se detuvieron. Eso lo hicieron en la ciudad de Niefan a atender a siete familias ya identificadas como necesitadas de entre las más necesitadas. Ahí en Niefan, tras atender a las personas, escucharon la trágica vida de una joven de 17 años, la cual no le sonríe la vida como se escuchó. La Fundación Constancia Mangen Zocomo afronta los retos de asistir a estas personas social, cultural y sanitariamente como lo prometió desde su primer día, aseguran. Los bienhechores y sus donativos hacen que los retos constantes se superen. Ha finalizado este fin de semana en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de Bata la décima semana de reflexión humanística. En este acto se han desarrollado varias actividades académicas, culturales y deportivas. Sergio Aveso Tomo, que es el actual ministro de Justicia, fue una de esas personas que ofreció una de las ponencias más importantes que el campus tuvo durante su último día de la Semana de Reflexión Humanística. El Estado africano fue creado sobre base política. Hemos visto la angula del PAP en el año 1993 que divide el mundo en dos en toda la ciudad. Y si conocen un poco la historia, hablamos de la controversia de Valladolid con Bartolomé de la Casa, que es la que decide también mucho de los conflictos que tenemos. Otras personas con diferentes ponencias le siguieron y tuvieron que hacer frente a la oleada de preguntas que llegaban después de cada ponencia. El campus que celebra esta semana de Reflexión Humanística todos los años la computa como nos contaron como una actividad didáctica cuya participación de los estudiantes es importante. De ahí los concursos y campeonatos entre las actividades que organizan todos los años. Este pasado sábado al ser el último día se entregaron certificados a ponentes y premios a los equipos campeones del Campeonato de Fútbol Femenino y Masculino. Diferentes autoridades académicas asistieron, entre ellas el vicerector de la UNGE que clausuró el acto. El campus suele permanecer abierto durante la semana de la Reflexión Humanística a todos los interesados por la ciencia, donde el tema principal de este año ha sido el rol del derecho y de la diplomacia en la resolución de conflictos internacionales. Vamos con más. Este lunes, el director de cine Amancio Bueriberi Chalé ha hablado en una entrevista con Asonga Televisión sobre el retraso del estreno de la película Ingratitud desde su producción en 2021. La película Ingratitud comenzó su producción en 2021 y finalizó en 2023 y hasta ahora sigue sin fecha de estreno. Ingratitud es una obra del director de cine Amancio Bueriberi Chalé. Es una de sus primeras producciones y por el momento los cinéfilos no han podido disfrutar de esta obra. Por esta razón nos cuenta el director el contenido y el mensaje de esta película. La falta de apoyo y la ausencia de recursos económicos son las principales causas que han frenado el estreno de esta película. Pregunta no sea estrenado porque para estrenar una película no es como piensa la gente que es ir a una sala del cine y ponerla ahí no hay mucho que hay que hacer entiendes el cine es el cine es un negocio que genera dinero y también hay que invertir mucho dinero entonces para poder estrenar la película hacen falta 8.340.000 mucha gente en Guinea no cree en el cine el estreno ahora es el tema en el que como hay que jugar si esta gente mira la película está hecha ahora falta el estreno y para estrenar hay que hacer esto lo otro es que es publicidad hay que pagar para los flyers los caracteres publicitarios hay que pagar a la tele a la radio hay que pagar a las empresas telefónicas no todo ha sido malo en el transcurso de este trabajo Bueriberi Chalé nos ha contado cuáles son las entidades que le han apoyado durante la producción como el Ministerio de Cultura la película ha grabado a Dios gracias por muchas empresas que han confiado en el proyecto empezando por el Ministerio de Cultura que me pasó apoyado para esta producción y empresas como Getesa Hotel Jibló Hotel Las Colinas Hotel Bami Hotel Candibome Seiba ha dado otros billetes para grabar Conos también ha dado billetes para grabar entonces en Bata Hotel Candibome nos ha ofrecido espacio para grabar nos ha ofrecido alojamiento para terminar Amancio Bueriberi cuenta las dificultades que frenan el crecimiento de la industria del cine en Guinea Ecuatorial y ha enviado un mensaje al pueblo ecuatoguineano y aquí en Guinea ya hay talento hay cine ¿entiendes? yo soy de los que dicen soy de los pocos directores que dicen yo te doy la oportunidad porque sin oportunidad no hay experiencia ¿entiendes? y no voy a decir que autores con experiencia de 5 años no si no te doy la oportunidad no tendrás experiencia ¿entiendes? entonces lo que falta aquí es la credibilidad en lo que hacemos debemos confiar en nuestro talento y debemos también apoyar y no criticar porque si tú criticas y no apoyas no sirve no vale la pena ¿entiendes? entonces necesitamos a esta gente pudiente hay gente que tiene millones en su casa sin hacer una semana con ello esa gente debe apoyar el cine ¿entiendes? necesitamos la dificultad bueno lo más grande aquí es la falta de financiación no prometo fecha de estreno ha dicho Amancio Bueriberi Chalé debido a que las dos veces que lo ha hecho no ha cumplido pero tiene la certeza de que este año se realice su sueño y que el pueblo de Guinea Ecuatorial pueda disfrutar de esa película Santos Nibui Mba Asangono arzobispo de la congregación franciscana del sagrado corazón de Jesús ha constituido su gobierno eclesiástico nombrando nuevos vicarios para reforzar la actividad pastoral la congregación también ha celebrado su primera asamblea ordinaria del 23 al 26 de enero una misa para conmemorar la primera asamblea ordinaria de la congregación franciscana del sagrado corazón de Jesús ha sido oficial este domingo por su arzobispo Santos Nibui Mba Asangono acompañado de otros ministros de culto el monseñor Mitui en el evangelio según San Marcos ha llamado a los feligreses congregados a la vida en santidad y en comunión con Cristo dejar los malos hábitos y seguir las enseñanzas de Jesús después de la entrega y el cuerpo de Cristo se ha leído lo que ha sido el desarrollo de la primera asamblea de esta congregación franciscana del sagrado corazón de Jesús con sede en la ciudad de Sipopo se ha sabido que dicha asamblea ha tenido dos fases la general constituida por los miembros de los consejos pastorales y la especial constituida por una comisión mixta formada por el clero los acólitos y los seminaristas seis puntos fueron debatidos en esta primera asamblea ordinaria los representantes de las parroquias inmaculadas de Vivillín la parroquia San José Obrero la capilla inmaculada Concepción de Zumco y la capilla rosa mística de Mongomo todos han coincidido buscar mecanismos para seguir mejorando y reforzando su actividad pastoral en sus respectivas jurisdicciones y la asamblea ha adoptado que a partir de este momento la parroquia San Rafael Arcángeles y Popo tendrá la condición de catedral Juan Patricio Bocolo es nombrado vicario pastoral de la inmaculada Concepción de Vivillín Carmelo Ngomabeso es nombrado ecónomo general de la congregación franciscana en la República de Guinea Ecuatorial Francisco Ramón Ovián nombrado vicario del clero Fernando Ngeman Ngeman Bongono nombrados canciller secretario general y parroco de la catedral San Rafael Arcángel de Sipopo y Pelayo Umbandón confiado como vicario general responsabilidad que ha jurado ante su obispo este domingo El obispo de la diócesis de Evina y el monseñor Calixto Paulino Esonuabaga en representación del obispo de Bata Juan Matogo ha dirigido este domingo la ceremonia de inauguración de la capilla del distrito urbano de Mibomán perteneciente al distrito de Bata Pues ha sido un acto muy significativo para los hijos natos de Mibomán para ello han creído necesario invitar a varias personalidades gubernativas de Bata como es el caso del gobernador provincial y litoral Bartolomeo González el delegado de gobierno Antonio el alcalde Francisco García el líder del consejo distrital Exuperan Xiondongi además de otras personalidades locales y distritales Una ceremonia que ha sido caracterizada por varios discursos como palabras de bienvenida por parte del alcalde de Mibomán quien daba paso después a la breve presentación de la creación del pueblo y la andadura de la iglesia católica dentro de este término poblacional por parte del presidente de este enclave La iglesia de la ciudad de esta noche es para hablar de la inauguración de la nueva iglesia que hoy hacemos la nueva iglesia con la iglesia con la iglesia que forma parte de las obras sociales que está cometiendo el gobierno que dignamente presidente excelente y presidente de la república fue perestar y gobierno y fundador del partido democrático de Guinea en el área nacional en general y particularmente en esta provincia territorial en beneficio de la población quiero felicitar a la población de mi comando como primeros beneficiarios de esta instalación emblemática la adquisición y la entrega de esta iglesia viene en gran medida a satisfacer la necesidad de todos los cristianos de este término local teniendo en cuenta que el gobierno está haciendo su parte hoy hacemos entrega esta magnífica taquilla y la población también le corresponde el buen cuidado de la misma y ahí la posibilidad de garantizar la seguridad precisando que las palabras de Ogón Semoye daban paso al acto de la entrega simbólica de las llaves de la capilla al obispo de la diócesis de Binayón en nombre y representación de Monseñor Juan Motogomoyan en tanto como obispo titular de la diócesis de Bacta magnífica obra obra social que ha implementado su excelencia que además basado en favor de la población de Binayón seguidamente se procedía con el corte de la cinta inaugural además de la correspondiente apertura de las dos puertas del templo en medio de coros de entondobe de esta comunidad cristiana del distrito urbano de Mibóman efectivamente la solemne misa ha sido oficiada por el obispo de la diócesis de Binayón el monseñor Calixto Paolino Sona Baoban en representación de su homólogo de Bacta Juan Motogomoyan asistido en todo momento de otros sacerdotes además del colectivo de autoridades civiles y militares al frente del gobernador Bartolomeo el delegado de gobierno el alcalde titular presidente del consejo distrital la coordinadora de la OMPDGE jóvenes de ASO líderes de los enclaves poblacionales entre otros una misa especial que tenía momentos solemnes de consagración y de bendición de todo el templo entonces después de algunos pasajes bíblicos el monseñor centraba su homilía haciendo referencia al esfuerzo constante que implementa el dirigente ecuato guineano su excelencia de desarrollar el país con proyectos que garantizan el bienestar de la ciudadanía ecuato guineana para ello decía que es necesario ponerle al jefe de estado y su familia en las manos de Dios el altísimo para que le siga colmando protección bendición y larga vida para que siga desarrollando igualmente el territorio ecuato guineano precisamente solo queda proteger y cuidar esta infraestructura dedicada al servicio de Dios concluía el monseñor Esonabawan portadores de Dios y el término de San Pablo diría teófilo significa hijos de bien ustedes teófilo y teófilo bienvenidos a esta destacando que otros en los momentos de esta solemne eucaristía ha sido el bautizo de tres niños que sus padres han creído necesario poner sus vidas en manos de la fe católica a través del sacramento del bautismo seguido de la entrega del ofertorio que con alegría y entusiasmo el pueblo de Mibomán se volcaba para entregarle sus ofrendas a Dios en medio de cánticos eclesiásticos de Entondobe y durante los santos oficios dos niños recibían el cuerpo de Cristo sacramentado mientras tanto que el obispo precisaba que la iglesia católica de Guinea ecuatorial está de fiesta cada vez que su excelencia le otorga a esta congregación inmuebles emblemáticos como este para sus creyentes de hecho decía que Dios seguirá otorgando bendiciones al pueblo de Guinea ecuatorial y a todos sus dirigentes y como no podía ser de otra manera la misa se concluía con las bendiciones del monseñor y de sus respectivos deseos de felices fiestas amortizado minutos más tarde con un cóctel preparado por las autoridades locales de este distrito urbano de Miboman para nosotros aquí estamos muy orgullosos por la situación que vivimos aquí hoy así mismo agradecer a nuestro presidente fundador del partido democrático de Guinea ecuatorial la iniciativa de crear los distritos urbanos hoy día muchos de nosotros ya gozamos de buenas infraestructuras hoy día Guinea ecuatorial ya se reconoce en África central como un país evidentemente un país de desarrollo así que para nosotros aquí a nivel del distrito urbano de Mimboman estamos de fiesta la fiesta que festejamos lo vamos a festejar hasta eso quedará historia de nuestros hijos porque no podemos olvidar de los logros que está alcanzando hoy día nuestro distrito urbano de Mimboman por otro lado el obispo de la diócesis de Vivín el monseñor Miguel Ángel Nguemabé ha oficiado una misa de acción de gracias y petición de dones por motivo de los 100 años de evangelización en el distrito en el municipio de Yunque esta solemne misa ha sido oficiada por el obispo de la diócesis de Vivín el monseñor Miguel Ángel Nguemabé asistido de otras autoridades eclesiásticas como el presidente de la conferencia episcopal de Guinea Ecuatorial en tanto como obispo de Mongomo Monseñor Juan Domingo B.K. Esono además de otros miembros del altar ha contado con invitados especiales como autoridades civiles y militares de la provincia de Quientem al frente del gobernador provincial delegados distritales de Mico Misen Zoxomo varios adjuntos de los municipios y de distritos urbanos todos han dado cita a esta multitudinaria solemne misa que se ha organizado dentro del tiempo ordinario de la fe católica además del lanzamiento de los 100 años de evangelización de la comunidad cristiana de San Francisco Gavir de Encué y Fulán entonces después de algunos pasajes bíblicos el Monseñor centraba su humilía en implorar a Dios de ayudar a esta comunidad cristiana a lo largo de todo este tiempo de preparación hasta el mes de octubre para afianzar lo aprendido sobre el evangelio desde que llegaron los primeros misioneros en este municipio es una competencia para toda la pobredad cristiana de Guinea en particular la pobredad cristiana de forma particular de la iglesia de Guinea porque de esta iglesia salió de las engañas de la asociación de esta comunidad otros de los momentos de esta solemne eucaristía ha sido la entrega de ofertorio que con alegría y entusiasmo el pueblo de Encué y Fulán se volcaba para entregarle sus ofrendas a Dios en medio de cánticos eclesiásticos y durante los santos oficios el celebrante de la misa decía que en este día Dios habla a todos de su amor y desea que se salven y que le conozcan precisando que la iglesia católica de Encué ha visto a bien reunir a todas sus figuras de este credo teniendo en cuenta que la importancia que revistía la celebración del centenario de la evangelización en este municipio precisamente estaba el rebeleno Cristino Engonga el rebeleno Félix Obae Uoro en tanto como supervisor mayor de claretianos en Guinea Ecuatorial y Gabón este acto comenzaba con la llegada de las autoridades gubernativas de los distritos de Nzhozhou las de mi comisión Zangayantangan y de Bibiyín respectivamente al frente del gobernador de la provincia de Quintem quienes una vez en Encué han sido abordados por el obispo de la diócesis de Bibiyín el monseñor Miguel Ángel en esta misma línea en esta misma línea llegaba el presidente de la conferencia episcopal de la república de Guinea Ecuatorial en tanto como obispo de la diócesis de Mongomo monseñor Juan Domingo B.K. Esono y demás séquito que le acompañaba como el segundo secretario general de esta conferencia episcopal un encuentro que tenía como objetivo abordar sobre el lanzamiento de los 100 años de la evangelización de la comunidad cristiana de San Francisco Gavir de Encué y Fulán precisamente se imploraban a Dios Todopoderoso a ayudar a esta comunidad cristiana a lo largo de todo este tiempo de preparación hasta octubre para afianzar lo aprendido sobre el evangelio desde que llegaron los primeros misioneros hubo disputa entre la tribu de Santa Juanes Andón despoblaron en Azap llegaron a Encué por falta de agua se secó el río y después vinieron a pedir terreno a nuestros abuelos antepasados les concedieron el terreno les encontré aquí padre José Soler hermano Campo estaba perdón no le vi padre Julián padre Epifanio Molopá padre Oscos después los otros pero todos esos murieron el programa televisivo evangelización y promoción humana ha extendido su actividad fuera del distrito de Bata ese fin de semana ha llegado hasta el distrito de Vinayón el programa de evangelización y promoción humana graba por primera vez desde su creación fuera de la provincia del litoral la noticia nos ha caído como anillo al dedo después de informarnos que vienen a grabar nuestra misa siempre se ha desenvuelto entre las fronteras de la provincia donde ya es conocida en diferentes parroquias por llevar sus celebraciones religiosas hasta la casa de los creyentes la pasada semana se trasladó al consejo de poblado de Ngong perteneciente al distrito de Vinayón en la provincia de Centro Sur este domingo los lugareños de este consejo de poblado se han sentido emocionados al ver como el equipo de este programa instalaba los aparatos para la retransmisión de la misa así al menos lo transmitió el parroco emocionado estamos sumamente agradecidos muy contentos la cuera está contenta igual como su parroco el parroco está contento que tienes aquí hoy y esperamos que siga que se repita más experiencia este programa de ámbito religioso que fue creado en las épocas de la COVID-19 cuando la gente no podía asistir a misas por el aforo limitado hasta ahora sigue haciéndolo todos los domingos a las 17 horas cada domingo de la semana también se puede evangelizar hasta ver los medios de comunicación el equipo ha asumido el reto de seguir yendo por los demás pueblos de las demás provincias desde este año 2024 aunque eso le supone superarse física y económicamente ya que el programa carece de subvención o patrocinador pese a ello antes de ese viaje asistió a una misa de acción de gracias que se celebró en el centro Madre Catalina en honor a santo Tomás de Aquino los alumnos y el personal del centro fueron los fieles que asistieron a esta celebración única anual donde acompañaron al sacerdote que tras la misa se despidió animando a los alumnos a seguir las obras del santo más sabio de la religión católica como estos actos religiosos evangelización y promoción humana a través de reportajes y documentales también da a conocer la vida religiosa de Guinea 4 dejamos atrás el contexto eclesiástico esta ha sido otra de nuestras noticias de portada el cuerpo sin vida de una ciudadana de aproximadamente 30 años de edad ha sido trasladado al hospital regional de Bata según los médicos la joven ha sido hallada muerta en las inmediaciones de la playa de Bome en Bata hasta el momento se desconoce su identidad según los médicos del hospital regional de Bata el cuerpo sin vida de la ciudadana de aproximadamente 30 años de edad ha sido aliado a primeras horas lesiones sangrantes a nivel del temporal izquierdo y otra también del temporal derecho y otra por ahí en la parte fibromática son pequeñitas heridas punta agudas puntabujas y estoy viendo también una presencia de sangre a nivel retrooccipital entre por allá en la nuca entonces son las lesiones que podemos confirmar pero hay otras cuando descendemos podemos constatar que a nivel de la mano izquierda hay cortes hay cortes plenamente visibles que podemos ver es decir los cortes son lesiones sangrantes en medio de un ambiente de mucha tristeza los facultativos apuntan que la joven podría haber perdido la vida en la noche del pasado domingo y hasta el momento se desconocen los motivos de su fallecimiento pero afirman que la afinada presenta graves lesiones en algunos puntos de su cuerpo ahora cuando vemos en este caráver aunque sea un caráver que tiene relación con una muerte del mar todavía es flexible vemos sigue sangrando de forma viva por decirlo así es decir la sangre sigue saliendo a un color un poco normal durante la estancia de este telediario en el hospital regional de Bata el cadáver no ha sido identificado resaltar que este podría ser el segundo aliezgo de un cuerpo sin vida en las playas de esta ciudad en lo que corresponde al presente mes en curso cambiamos de tema la seguridad de los ciudadanos es una prioridad para todos los países del mundo en algunas de las ciudades del país es fácil ver las imágenes del sistema de videovigilancia que ayuda a las autoridades a controlar y prevenir los incidentes generados en las vías públicas en las vías públicas pedimos disculpas por el fallo técnico enseguida llega a la actualidad deportiva unifuente de innovación patrocina este espacio muy buenas noches se acaba la aventura del Zalang Nacional en la Can Costa de Marfil 2023 el combinado de Guinea Ecuatorial se queda fuera de la Copa de África en los octavos de final tras caer por 1 a 0 este domingo en el estadio Alhazán Huatara después de la eliminación del Zalang Nacional el seleccionador nacional Juan Micho Biang ha comparecido en rueda de prensa de esta conferencia para Juan Micho Biang sus jugadores han disputado un buen partido a pesar de la derota el míster también ha reconocido que la roja Federico Picoro a principios de la segunda mitad y el fallo del penalti de Emilio Zue han sido los detalles que marcaron el resultado Los detalles condicionan un partido la tarjeta roja que nos expulsan a un jugador ha condicionado el partido pero bueno hemos tenido una oportunidad que no hemos podido aprovechar pero me voy satisfecho que mis jugadores han competido y han luchado para ganar el partido pero eso es fútbol ganas, pierdes o empatas pero les felicito al otro equipo por la victoria Cuestionado sobre la designación del lanzador de los penaltis Michal ha manifestado que Emilio R. el elegido por la confianza que venía transmitiendo en los anteriores partidos Bueno como sabéis Emilio Zue es uno de los pichichis que hasta ahora sigue marcando la diferencia yo creo que si surge un penalti él tiene la la confianza ¿no? de marcarlo entonces no era tema de decidir quién va a tirar esa etapa en el momento que él coge el penalti sabemos que Emilio va a marcar pero en caso lo que ha pasado hoy eso es mala suerte pues nosotros asumimos esto porque eso es fútbol hemos hecho los partidos anteriores que los demás también han salido con con esa dolencia de perder y nosotros hoy no ha podido ser porque el penalti casi es lo que determinaba el partido sobre los cambios el seleccionador ha indicado que pensaba realizarlos a principios del tiempo extra pero sin embargo el gol de los guineanos ha llegado a 5 segundos para finalizar el partido en una rueda de prensa que ha felicitar a los Iles Nacional por el triunfo hemos fallado el penalti entonces es muy complicado en esta situación pero eso es lo que lo he dicho antes que es fútbol y nosotros tenemos que asumir la derrota la noticia de la descalificación de la selección nacional de fútbol el Zalang nacional de la copa africana de naciones por parte de guinea con acria generaron una ola de indignación y tristeza entre la población en las redes sociales se ha notado un sentimiento de profunda desilusión y frustración entre los futboleros en todo el país la derrota de el Zalang nacional ha causado revuelo los ecuatoguineanos que se habían ilusionado viendo a su equipo competir en la copa africana se han mostrado indignados con la descalificación de la selección nacional en los octavos de final por guinea con acri en las calles de malabo la desilusión y la frustración son palpables los aficionados que se habían ilusionado con la posibilidad de ver su equipo avanzar en la can se sienten defraudados hinchas apasionados de guinea ecuatorial vestidos con los colores de su selección no pararon de cantar y animar durante todo el partido se podía sentir la pasión y el deseo por la victoria en cada uno de ellos hubo momentos de tensión el partido en sí fue muy disputado con ambos equipos luchando por la victoria hubo momentos de gran tensión especialmente cuando guinea ecuatorial se quedó con un jugador menos desilusión y tristeza que se dio con el final del partido por la derrota que sufrió el salán sin embargo también se pudo observar un sentimiento de orgullo por el esfuerzo realizado por la selección durante todo el campeonato Unifuente de innovación patrocina este espacio Simi, Consuelo hasta aquí con los deportes Gracias por su atención Gracias por su atención Esto es todo por hoy volvemos mañana con más noticias Que tengan una linda noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!